Buenos días a todos chavales, chavalas, bueno hoy desde Caldas de Montbuy vamos a subir arriba al pic del Venn y entre tanto vamos a ver muchos detallitos, ya se respira el fresquito, bueno ya hemos terminado el verano, ya hemos terminado ese calor tremendo, así que bueno es agradable, estamos empezando tempranico a las 7 de la mañana y bueno ya voy contando, vamos para arriba hasta el momento toda su vida pero fijaos el color de la tierra roja, roja, allí abajo hemos comenzado, hemos dejado el coche en un parking gratuito de tierra en Caldas de Montbuy ¡Gracias! Bueno, no paramos de subir, ahora he cogido un cortafuegos, algo más despejado, pero es un camino precioso Llevamos un buen rato por el cortafuegos Esta gente le comillas la subida, pero ya, hay un de nivel, al final haremos un de nivel de 700, es un poquito más activa entrada No sé si me subía, ya lo vimos Podemos pasar entre rocas Con cuidadito Porque un resbalón cuesta caro, eh, chavales Venga, vamos a subir juntos, chavales A ver qué tenemos por aquí ¡Wow! Por aquí sigue el cortafuegos Por aquí también Pues hemos subido todo este cortafuegos Y ahora vamos a hacer el efecto de la montaña rusa Vamos a bajar hacia allá abajo y volvemos a subir arriba del todo Está amaneciendo bien Hemos retomado otra vez otro trozo de cortafuegos En el camino nos encontramos con un refugio de Pasturets Estos sí que eran buenos Bueno, seguimos subiendo y subiendo y subiendo Vamos a ver si me viene un animalito dentro O algo Que está despejado Pues sí Estos sí que son Estos sí que son buenos refugios Estos no se caen Bueno, seguimos subiendo y subiendo y subiendo Estos no se caen Estas cosas son las que Estoy Llamando en Mozalte y tal Y nada Un perro solo aquí en la montaña Y es joven Bueno, por toda semana no se porta Si no ya lo hubiese hecho El tío se viene conmigo Bueno, a ver Si se tiene mucho tiempo conmigo Llamaré al 112 cuando llegue arriba No sé Pero parece que esté perdido Desde luego Estoy solo en la montaña Vente, vente Bueno, ya estamos bastante altos Allí sobre todo el vallés Un sitio guapísimo Mastadell Pero precioso, precioso Pues imagino que esto es un restaurante Pero precioso Arriba del todo Madre mía El lugar Qué grande Y fijaos Las vistas que hay aquí Madre mía Qué precioso Bueno Desde arriba Tenemos muchas más vistas Bueno, pues vamos a seguir subiendo para arriba Tenemos que subir esto para arriba Bueno, ahora sí Los senderitos que a mí me gustan Música Esta va de cortafuegos, eh Los estoy aprovechando todos En algunos casos Más fácil para atravesar montaña Por los cortafuegos Si están en condiciones Que teóricamente Deben estar en condiciones Bueno, aunque a veces nos encontramos Claro, más del nivel, por supuesto Porque es más recto Pero vale la pena Bueno, parece Estamos subiendo a un repetidor Vamos a ver Está bien altito Pues sí, es un repetidor Wow Bueno Para que os hagáis una idea De cómo estoy situado Este es el repetidor Y esa es la panorámica Que tenemos, preciosa No es un día que esté muy despejado Aparte de que, bueno Es temprano Pero es una cosa preciosa En el otro costado Tenemos esta panorámica Pues seguimos Atravesando Estas se clavan en las piernas Estas matas Madre mía Bueno, allí tenemos Las antenas Madre mía Qué vistas más preciosas Es una pasada, eh Estoy en una cresta de la montaña En medio Bueno, ahí llegamos Vamos al pic del Venn Chavales A la cima Aquí había subido En otras ocasiones Desde San Sebastián De Montmayor Pues sí, chavales Aquí vamos a A aprovechar Para almorzar un poquito Chavales Va por vosotros Comenzamos ya el descenso Y vamos a ver más detalles Vamos a ver más cositas Bueno, hemos almorzado bien Allá arriba En el pic del Venn Y ahora estamos bajando Por el lado opuesto De la montaña Que hemos subido antes De cara a San Sebastián De Montmayor Así que bonita circular Y bueno, una buena subida 800 metros de nivel 800 metros tiene Bueno, por aquí en Cortafuegos Es por donde subí esta mañana Por allá En frente Bueno Ahora Todo esto es de bajada Hay que bajar abajo Al pueblo Aquí tenemos una vieja Encina Centenaria Famosa aquí en el lugar Casi Todo el mundo Que sube por aquí Bueno Todo el mundo Que sube para el pic del Venn Por Caldas Por la zona que hemos bajado La tiene que Se tiene que encontrar con ella Una bajadita guapa No hemos parado de bajar Pero son 7 kilómetros de bajada Y es entretenidita Todo el camino Todo el camino es así De árboles O sea, caídos Pero Pero van salva O sea Por todo el camino Esto no es de ahora Desde hace tiempo Pero os quiero decir El otro día Le hicieron un comentario Que no me equivoco Cuando digo Que Es por toda esta zona Donde más árboles caen Castellar Caldas En fin Una pasada Por todos sitios Pero Pero de arriba Como si hubiese habido Un bombardeo Lo mismo Camino guapo Es lo que tiene la montaña A veces Pero aunque Se anda con gusto No pica Bueno Y ahora nos dirigimos Para el poblado ibérico De la Torre Roja Ya nos pilla de vuelta Y nos pilla Pues son unos 4 kilómetros De donde tenemos el coche Así que La ruta esa es Una guapada Ahora Este tramo que he hecho No sé Yo lo pongo en el track Es complicadillo Bastante Y sobre todo Bueno Ya he visto Las señales en mi piel Pero es que está muy cerrado Y tiene Hay muchos pinchos Y bueno Tienes que estar muy atento Del track Si no Puedes entrar en pánico Porque Hemos bajado Hasta no abandonada Y hemos vuelto Y estamos subiendo Un poquito Pero claro Por el medio De la selva No hay pista Nada No hay sendero Ni nada Estamos en el poblado ibérico De la Torre Roja Bueno Aquí te explica Cómo Cómo se usaba Cada espacio Hay restos De De ruinas Que tienen que destapar Todavía Bueno Yo os enseñaré La Torre Roja Aquí la podéis ver En foto Y ahora Vamos a ver En vivo Y esta es La Torre Roja Situada En el poblado ibérico De la Torre Roja Muy guapo Voy a enseñar un poquito A ver Vamos a meter por dentro Un poquito Vamos a ver Vamos a meter por debajo Para que veáis Ahora estamos en el centro De la Torre Roja Y ahora vamos a subir A la parte de arriba Y fijaos las vistas Que tenemos aquí Fijaos que panorama Ahora subiremos Desde arriba Desde la Torre Roja Y veréis Más panamica Qué os parece Chilo o no Guapísimo Vamos a seguir bajando Ya nos quedan unos 4 kilómetros No quedan más Vamos allá Y si no recuerdo mal Había un Pau de Glass Un viejo Pau de Glass Bueno Lo que quiera Y ahora vamos a pasar Por una de mis fuentes Favoritas La de las No sé si es la de las 100 escaleras o algo así Ya lo veréis Me he ido muy mal encaminado La fondo de las escalas Ya veréis Por qué Una vez que la vi Me gustó muchísimo Bueno No se cansa uno Uy Que me despío Por aquí Vamos allá Bueno Pues aquí lo tenéis Fácil ¿no? Escaleras por un tubo Ahora Lo que es gracioso Es subirlas Vamos a ver si hay agua Porque como tenemos Esta sequía tan extrema Vamos a verlo Está muy abajo Bueno Así que vamos a tener suerte Que hay agua No hay tanta Como voy a ver Pero hay Sí Parece que Bueno No tiene agua La primera vez que veo Esta fuente es un agua Es una ruina Hay un chorro Que cae por ahí abajo Pero bueno Esto lo tenemos que saltar Para mojarnos los pies Qué pena Ahora sí hay humedad Pero Bueno ¿Qué vamos a hacer? Yo no en tiempos mejores Una ruina está aquí Listo pues Nada Ruinas Ruinas Y ruinas Qué pena Muy bien Apenas estoy a un kilómetro ya del coche Y Y a poco más os puedo Enseñar Bueno Espero que os haya gustado Estas imágenes Yo he disfrutado Guau Como siempre Como es loco Cada ruta Tiene lo suyo Pero Son espectaculares La verdad En fin Que cuidaros mucho Y nos vemos pronto Dejus Chau Enseñar Y ¡Qué Unh 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video